Sí, pues de bacheo sí recibimos como unos 30 al mes más o menos, pues depende del tamaño. Hay algunos que se repiten, por ejemplo, que reportan dos veces o tres veces el mismo bache. O sea que en un solo día se pueden atender varios, hay unos que son grandes y requieren un día o dos días de trabajo, varía mucho dependiendo de eso. Pues si hay algunas boletas todavía que faltan por atender, no así muchísimas, pero sí, sí hay todas. Sí, claro, la presencia de agua afecta la reparación de los baches, pues suelta el material y hace que con el paso de los carros se vaya desprendiendo. Que son como muy recurrentes, a veces sucede, por ejemplo, donde hay autobaños, que el autobaño tira el agua hacia la calle. O sea, regularmente en esos puntos siempre después de unos meses otra vez vuelven a aparecer los baches.